Voy a hacer un espacio en medio de este silencio Que ilumine y bendiga tus sueños Y un velero que cruce tu alma Navegando en el mejor momento Te he tatuado en el aire igual que como en el cielo Me elevó traspasando tu calma Liderizas todos mis comienzos Te apoderas de mis sentimientos Soy un hombre nuevo ¿Qué cosa será que une a dos corazones? ¿Será que el destino se interfore? Descubro la noche en tu piel la ternura El sueño de toda mi vida Y siempre serás infinita Mi mujer infinita Necesito que me hables y seguir a tu lado Desnudar norte y sur tu belleza Deslizarme por todo tu cuerpo Que tu aliento recorra en mis venas Descubro la noche en tu piel la ternura El sueño de toda mi vida Checa la paso que doy Es una huella de dos Porque tu vives en mi Eres mi imaginación Y al amor se convierte en hoy Y doy mi corazón Para que aprenda a latir Por los dos Por los dos ¿Qué cosa será que une a dos corazones? ¿Será que el destino se interpore? Descubro la noche en tu piel la ternura El sueño de toda mi vida Y siempre serás infinita Mi mujer infinita En cada paso que doy Es una huella de dos En cada paso que doy Es una huella de dos En cada paso que doy Es una huella de dos En cada paso que doy Es una huella de dos ¿Qué cosa será que une a dos corazones?